...como promoción del aceite de oliva en frente al aceite de palma. Para fundamentar esta moción hemos recopilado una serie de datos que desde el punto de vista de la salud, tristemente, reflejamos en la exposición de motivos. Para resumiros, sabemos que el aceite de palma está compuesto por un 50% de ácidos grasos saturados, lo cual aumenta el colesterol malo, que según la OCDE cada habitante consume unos 59 kilogramos por año, frente a los 9,2 litros de aceite de oliva que consume. Que además uno de cada dos productos que existen en el supermercado tienen o están compuestos con aceite de palma. Que además existe una correlación directa entre el consumo de aceite de palma y el desarrollo de cáncer. De hecho, la revista Nature, en diciembre del 2016, publicó un estudio con ratones donde demostraba el potencial metastásico del consumo del aceite de palma en estos ratones. También, según la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, establece que saturar, al refinar a temperaturas altas, aceites vegetales, pueden producir sustancias cancerígenas. Por ello, creemos que es necesaria una revisión del consumo del aceite de palma. Y ya no solamente desde el punto de vista de la salud, sino que además, económicamente, también me gustaría dar unos datos. Y es que la importación desde el 2010 hasta el 2016 en España ha crecido un 55% del aceite de palma. Estamos hablando de casi 100.000 millones de euros, lo que se importa en aceite de palma al año. La exportación de este aceite no llega a los 35.000 millones, con lo cual, creamos un balance negativo entre la importación y la exportación del aceite de palma. ¿Cuáles son las consecuencias de este balance negativo? Por un lado, que las empresas alimenticias son incapaces de autoabastecerse y un encarecimiento de estos productos. Además, el 70% del aceite de palma que importamos viene de Indonesia. Y otro 13% viene de Malasia. Es decir, un 83% del aceite que importamos viene de unos países donde los derechos de los trabajadores, cuando menos, es dudoso. Pero es que la producción de aceite de palma en España apenas supone unos 80 millones de euros al año. Mientras que el aceite de oliva, la producción de aceite de oliva supone más de 3.000 millones de euros. El hacer que el aceite de oliva se utilice en sustitución del aceite de palma lo que crearía es que la industria del aceite de oliva se pudiera desarrollar y la actividad económica de este sector se pudiera aumentar. Ya digo que esto sería bastante, sobre todo para esta provincia. Es decir, ya sabemos que esta provincia es la mayor exportadora de aceite de oliva con lo cual creemos que sería beneficioso. En definitiva, ¿qué es lo que pretendemos? ¿O qué es el acuerdo que queremos llevar al pleno? Lo que queremos es simplemente poner una campaña de concienciación de los riesgos que producen el consumo de aceite de oliva. Una campaña de concienciación de los beneficios que supondría el consumo de aceite de oliva virgen frente al aceite de oliva, perdón, de palma, y una campaña de promoción de estos productos fabricados con aceite de oliva. Eso es lo que queremos llevar al acuerdo, como acuerdo al pleno del ayuntamiento. Es verdad que se ponen de moda determinadas noticias y se habla casi en exclusividad en este caso del aceite de palma y ahora se ven por ahí entrevistas a favor, en contra, que no se puede sustituir el aceite de palma por otra cosa porque entonces pierde calidad los productos o la conservación y demás. Tengo que decir que el aceite de oliva, si lo nitrogenamos, lo convertimos en un aceite parecido al de palma. Tendría los mismos beneficios de cara a la conservación de los alimentos, las propiedades que le aportan los alimentos y sería igual de malo desde el punto de vista de la salud, pero sería de oliva. De hecho, se hace para fabricar margarina. La margarina es un aceite sólido por nitrogenación. Entonces, los excedentes de aceite de oliva se podían gastar en hidrogenarlos y en vez de comprar aceite de palma, gastábamos los excedentes de aceite de oliva. Y tendríamos las mismas propiedades, igual de malos, pero producidos por nosotros. Luego, desde el punto de vista estrictamente económico, esa es una alternativa que había que tener en cuenta. Luego, la producción del aceite de oliva sale rentable a todos los niveles. Pero es que además, en el caso del aceite de palma, hay que tener una cuestión importante. Y es que se están deforestando millones de hectáreas de selva tropical en Indonesia y en Malasia para sustituirlas por el aceite de palma. Entonces, no es solamente ya el problema sanitario que se está generando a nivel europeo, a nivel mundial, pero sobre todo a nivel europeo, sino que además está generando un problema medioambiental de primer orden y también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no es que estemos en contra de que se utilice el aceite de palma, sino de que se haga un monopolio mundial del aceite de palma en manos de muy poca gente, que la industria alimenticia esté en manos de muy poca gente y que finalmente terminarán por controlar los precios de los alimentos. Y estamos hablando de cosas de primer orden, donde ahora mismo, como se está promocionando, no hay problema. El problema vendrá cuando todo el mundo dependa de ese producto y entonces ya no hay una forma de prescindibilidad. Que lo tengamos en cuenta, que las autoridades estén atentas, tenemos que estar atentas a este tipo de cosas que afectan a la salud de las personas y que luego tienen repercusiones colaterales. Y los temas ambientales, pues nos vamos a tener que tomar más en serio porque estamos poniendo al planeta en un apuro y el planeta nos va a poner nosotros en un apuro semejante. Ya lo estamos viendo con esto, ya de calor que hace en primavera, ¿no? O sea que algo tendremos que empezar a hacer antes de todo. En fin, yo creo que con esto queda este... Gracias.